Yo, uh, what up, what up Un UFO como yo, in the sky, no lo hay Baby, don't cry si las cosas no salen Llorando a tu lado, quemando el polen Le duele vivir porque de sufrir no saben Un UFO como yo, in the sky, no lo hay Baby, don't cry si las cosas no salen Llorando a tu lado, quemando el polen Le duele vivir porque de sufrir no saben Es difícil entrar donde no caben Tu piba tiene cuatro bro y eso no lo sabes Fumo weed, apestan portales Tocar tu culo como tocar timbales Un día eres el jefe, al día siguiente ya no vales Pocos son leales a sus ideales Del hombre nace el animal por culpa del hambre Trabajar es una mierda pero hay que hacer billetes Crea que estás a altura ya sería famoso Tú eres un hijo de papá y yo moroso Son pura barra, parece un acoso Vender a tu gente por la fama es asqueroso Veo el futuro en mis pasos, no en los pozos Con veinte kilos en la espalda subir doce pisos Romper mi alma y barrer los trozos Te llevaste un cacho cuando no miraba yo Naguara, despierto como guarana En la parra le bajo como la persiana Irme a dormir sin saber lo que hay mañana Subir cuatro flips en vía carpetana A las seis y media en pie con un porro de marihuana No he librado el fin de y curro toda la semana La plantilla frunceceño por la lana Con esa pocerca a todo salió rana Un UFO como yo in the sky no lo hay Baby don't cry si las cosas no salen Llorando a tu lado quemando el polen Les duele vivir porque de sufrir no saben Un UFO como yo in the sky no lo hay Baby don't cry Baby don't cry What up? Baby don't cry Un UFO como yo in the sky no lo hay No, no lo hay No, no lo hay Baby don't cry Un UFO como yo in the sky no lo hay Baby don't cry si las cosas no salen Llorando a tu lado quemando el polen Les duele vivir porque de sufrir no saben Un UFO como yo in the sky no lo hay Baby don't cry si las cosas no salen Llorando a tu lado quemando el polen Les duele vivir porque de sufrir no saben Yo, what up?